Bueno gente, llegamos de Argentina Huera, recién terminamos. Nada más que agradecerles a todos los que pasaron. Yo terminé con la garganta de hablar con todo y cada uno de los que se pudieron acercar. No va a poder cantar hoy. Hoy va a ser karaoke, así que... Yo soy el arma de la fiesta, así que... Al horno con frita. No, fuera de joda, agradecerle a todos los que fueron. ¿Qué cuantos han sido? La verdad... ¿200 personas o no? Mínimo de 300 personas. Sí, un mundo de gente fue. Aparte de que fue un mundo de gente argentina Huera, un mundo de gente que nos fue a saludar y con el cariño de gente que decía, ahora cuando te seguimos de todos lados, ¡Uh, mirá, Juanchito! La verdad es que quedamos sorprendidos. Juanchito, no te conocemos sin gorra. Sin anteojos. La gente esta que me... Sin anteojos. ¡Ah, Franco, no te conocemos sin anteojos! ¡Claro! ¡A vos, no te conocemos! ¡Talentón le dijeron! ¡Vamos, si lo conocieran! Sí, están hablando patraña. No sé, no sé de dónde se hagan. ¡Que Facu se carienta! Un tipo, viste, calmado, siempre con amor, ojete, porque se bien... Bueno, no siempre, pero... Cuando se enoja, se enoja. No, no, obviamente. Hoy, como dijimos, hoy tenemos a Saito, que lo va a hacer acá. Va a ir a competir, porque tiramos todos muertos a Facu. No importa, hay espalda, hay espalda, hay espalda. Va a estar complicado. Y, bueno, espero... Mañana seguramente van a caer más todavía. Mañana van a estar los sorteos, que vamos a ver cómo los sacamos de ahí, si no los sacaremos de la tarde acá, porque a las... ¿A qué empezó? A las 10, 11... En realidad, la puerta abría a las 10, pero ya a las 9 había mucha gente adentro. Lo cual, bueno, obviamente, nos aceleró todos los procesos de armar el stand. Te dabas vuelta para poner una cosa y ya teníamos gente queriendo saludar y preguntándonos. Y eso también fue muy lindo y muy emotivo para todos. En un momento yo me quedé sin vos, porque me emocioné. Así que les agradezco a todos. Raro que no lloró Juan, porque Juan es medio... Que se pone a llorar, raro que van con... No sé qué habrá pasado, que le habrá... No, 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 la estoy tomando bien. Sí, el defecto. Para mí se puso la hojita en los lagrimales. Capaz, porque es bastante difícil, vi, empiezan a lo ver y llorando. Pero podés creer vos, gente grande y con bigote. Pero bueno, todo lo que se acercaron, todo es la mejor onda. Tuvimos a Norberto, Norberto también. Norberto. Justo vino la gente para... ¿Vos sabés fotografiarnos? Se llevaron el libro firmado y autografiado. También estuvo Manu Venturino, que va a estar mañana. Mañana estar de vuelta... Exactamente, hoy viene... Marcos, el mundo de la versión, que lo encontramos. Ahora. Lo encontramos justamente cuando terminamos. Toda la buena onda, loco. Bueno, todo lo que no pudimos firmar nosotros, porque no pudimos firmar nada. No sé si no llegó. No, eso no sé. Nos debíamos a la gente que comprometimos que iba a estar en el stand, así que... En el stand, así que tampoco pudimos grabar mucho. Algo vamos a sacar mañana, capaz que hacemos un... Pensábamos hacer un vivo, pero... Nos tratamos de sacar fotos con todos los que pasaron en el stand, así que búsquenlo. Si se puede en YouTube, que estamos viendo la forma de cómo subirlo. Y si no, en el Facebook del canal van a estar una carpeta día sábado y si no, día domingo. Y se nos complica demasiado. Cada uno que está, se busca y dice, yo soy esta persona para poder hacer más fácil después el tema de la... Del sorteo. Del sorteo. Y bueno, mañana de vuelta vamos a estar allá, así que los esperamos a todos, a la gente que no pudo ir, a los que fueron de vuelta, seguramente va a ser más gente, seguramente va a ser un quilombo... No, mañana va a ser un quilombo. Va a ser un quilombo más grande que hoy. Si no están durando, vayas porque es imperdible. No, está muy... Bueno, y que vayan temprano. Sí. Vayan temprano, porque ya a partir creo de las 9, ya... Yo llegué a 9 y media y no encontré lugar para estación. Bueno, por eso, vayan temprano. Es un domingo. No, se van tranquilito con una sillita, se ponen ahí, lleven agua. Lleven agua. Lleven para tomar porque no... Lleven gorra, lleven protector solar, lentes de sol. Y si no llevan gorra, le metemos una gorra. Pero protector solar, gorra, agua, lentes de sol. Exactamente, porque va a estar... ...complicado. Y ya digo, nosotros estuvimos todo el día en el stand, también estuvimos blanco, lo blanco que soy, yo soy blanco por naturaleza. Sí, sí. No me pude, no me pude tostar. Bueno, nos vamos, nos vamos, chau. No me pude tostar porque ni salí. Estuve todo el día ahí abajo y las dos veces que salí, enseguida, che, vení. Que vino gente. Y obviamente, si los invitamos a que vengan a saludarnos y yo no voy a estar... Blanco, sueco. Igual estábamos todos. Sueco. Si no iba a estar yo, nosotros que los comprometimos a estar, lamentablemente íbamos a quedar mal, así que preferimos quedarnos, escuchar a los aviones que pasaban, salir un par de veces y eso. Así que, ahora seguramente en un reto cuando caiga mal, con lo que sea, vamos a ir un vivo también. Así que estén atentos. Ya llegó, así que venimos un ratito y salimos. Espectacular. Vamos a acomodarnos. Nos vemos, gente. Ahí estamos.